La misteriosa frase de Day Vásquez que ha desatado todas las dudas en redes sociales. ¿A qué se refiere? Day Vásquez es esposa de Nicolás Petro, se caracteriza por sus mensajes en redes sociales en los que se refiere frecuentemente al proceso que el hijo del presidente Gustavo Petro enfrenta en la Fiscalía por la financiación de la campaña en la Costa Caribe. En esta ocasión dejó una misteriosa frase publicada en su cuenta de X que coincide con la confirmación de que la variante JN1 de la COVID-19 está en Colombia. Yo creo que alguien se va a enfermar, dice su mensaje en el perfil de su cuenta sin que haya más información al respecto, un mensaje que también podría estar relacionado con lo que se espera este jueves 11 de enero Nicolás Petro, quien después de invocar varios recursos jurídicos tendrá que asistir a la audiencia de acusación en la que será llamado a juicio por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La gran duda es si el juez le retirará el beneficio de estar en libertad en Barranquilla. El hijo del presidente Gustavo Petro se habría comprometido a colaborar con la justicia pero incumplió y el fiscal del clave decidió acusarlo. La gran duda es si élice afirma el volverá a usar el Placanquilla por el momento en el visitante en Barranquilla.